Pues tenemos que diferenciar entre los genes higienizantes y geles desinfectantes. Para que un gel sea desinfectante tiene que tener un porcentaje de alcohol aproximadamente entre un 70 y 90%. Teniendo en cuenta que el SARS-CoV-2 es un virus, lo que tenemos que comprar son hidrogeles con efecto virucida y muy preferiblemente que cumplan la normativa UNE 14476. La ficha técnica del producto, en la parte posterior, es donde deben encontrar el porcentaje de alcohol con su correspondiente UNE 14476. La higiene de manos hay que hacerla cuando no dispongamos de agua limpia y jabón y siempre que toquemos superficies que puedan estar contaminadas, bien sea dentro del homicidio o fuera. Y poner especial precaución cuando estemos en reuniones, sobre todo con personas que no sean convivientes. Para hacer una buena higiene con el hidrogel es muy importante que se esté haciendo la higiene durante unos 20 o 30 segundos y sobre todo que sepamos que no empieza a hacer efecto hasta que no se haya secado de una manera uniforme en todas las superficies de la mano. Por lo tanto, nos lo extenderemos, esperaremos un tiempo prudencial y cuando esté seco sabemos que ya está siendo efectivo. Por el porcentaje que tiene de alcohol los hidrogeles pueden ser inflamables y por lo tanto tendremos que tener mucho cuidado con, por ejemplo, si estamos con cualquier superficie que pueda generar mucho calor o delante de una llama o ese tipo de precauciones. Gracias por ver el video.